...que supuestamente tiene que estar para vender el país. Dice que en la Escuela de Mecánica de la Armada no pasó nada, es porque él estaba adentro y sabe que pasó mucho. Si usted considera que no es una declaración aislada, la de Domínguez, ¿cuál sería la intencionalidad política de decirlo en este momento? Yo creo que es toda una operación del macerismo esto. Es una operación muy seria y muy grave. La forma más seria de encargar este tema y no seguir dando vuelta es que si el ministro tiene algo que decir en esta materia, tiene que venir al Parlamento y decirlo en una interpelación. Me parece que en un tema doloroso no se puede seguir especulando ni usándolo como una escalada o accediendo a alguna presión que puede haber tenido. ¿Usted cree que debe renunciar, Domínguez? En caso de que lo que dijo no tenga ningún asidero, tiene que renunciar porque es un irresponsable. Si el Ministerio de Defensa no cree eso, seguramente que no cree que San Martín haya cruzado a los Andes para liberar Chile y Perú, porque no le consta, a menos que crea lo que es la historia. Si el ministro realmente ha señalado esto, sus declaraciones son más graves que las de Astiz. Entre otras cosas porque Astiz reconoció que hubo torturas en la ESMA. Quiere decir que Domínguez es peor que Astiz. Por lo tanto, si Astiz, por esas declaraciones, fue dado de baja de las Fuerzas Armadas, Domínguez debe ser dado de baja del gobierno de inmediato si formuló esta declaración. Por lo tanto, no está parents. Gracias por ver el video.